No bailo no, los rifles no responden en el salón La gorda y su caldera condilé Dame un gajo de cuatro a diez centes El fofo pide a gritos un limón No bailo no y que ni se te ocurra un canapé Relieven la polera otra vez Fue Sheví, el bobo no aguanta más Se me llenó de hojas el bulín No es poesía ver la carne transpirar Entre morcilla o suiza estoy Cambio gajo por infusión En llamarada y cascabel Este invierno pide hoy Cambio gajo por infusión En llamarada y cascabel Este invierno pide hoy Dame un limón No bailo no aguanta más No bailo no aguanta más No bailo no aguanta más No bailo no aguanta más